En el marco del Summit Antipiratería y Contenidos, realizado este miércoles 29 en el Hotel Royal Tulip Alborado de Brasilia, Sergio Sala Itago, ministro de Cultura de Brasil, anunció la creación de la Secretaría de Derechos de Autor como medida activa para la protección de la propiedad intelectual. Quien me busca, me va a encontrar. Bob Greenblatt, presidente de NBC Entertainment, sorprendió a Estados Unidos en una conferencia sobre mediciones y publicidad organizada por NBC Universal al afirmar que la gente está huyendo en masa de la publicidad. La BBC anunció este miércoles la fusión entre BBC Worldwide y BBC Studios, que tendrá como objetivo alinearse con la industria. La nueva compañía comenzará a operar en abril y se llamará BBC Studios. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile confirmó que ya recibió las ofertas por el Canal del Fútbol, que serán analizadas por un comité de evaluación para declarar un ganador. El diario El Mercurio reveló de manera extraoficial quienes serán los interesados. Telefónica adquiere series de Estudio Canal. El thriller Below the Surface y el drama Ride Upon the Storm de Estudio Canal se estrenarán en España en diciembre por los canales premium de Telefónica, Movistar Series y Movistar Series Extra. Telecinco se coronó como la ganadora del prime time en España este martes, con el estreno de El Accidente, remake de la turca The End, alcanzando a más de 3 millones de espectadores. Pese a quedar en segundo lugar, La Uno tuvo cifras prometedoras con el estreno de Traición. Sumate a la conversación y danos tu opinión sobre estas y otras noticias con el hashtag Resumen de la Jornada.